El pedo está, que ahora sí ya llegaron los dueños, miren Ya trajeron hasta su tele ¿Dónde tiene su dinero usted guardado? Porque, ¿saben algo amigos? Mi papá ahorita ya nos está mandando su dinero para allá, para México Ahorita estas últimas quincenas Qué bonito estos billetes, papá A su madre ¿Cuánto creen que tenga viejo aquí? Yo no sé, no se lo he contado Come de lo que tengas y cómprate lo que puedas mantener No te compres uno Que me mandó su, ¿cómo se puede llamar? Sus cuentas, sus estadísticas Ganando 600 dólares semanal Y para que vean, dice esa persona Que sí se puede ahorrar Les voy a grabar para arriba para que no vean el escondite secreto Miren, aquí los llevamos Llevamos todos los chicles Las pacas de billetes A esto vengo, a Estados Unidos Hay mucha gente que se motiva Y me lo han dicho y me han mandado mensajes Oye, gracias a ti estoy acá en Estados Unidos Aquí tiene Puros pelones Digo, puros peludos Esta tiene 2.500 dólares Así la puse yo Este es mi método Se siente chingón tener tu dinerito ahorrado Que sabes que va dando fruto todo El camarada dijo que gana 600 semanal Lo vamos a hacer aquí así a la brava Para poder ahorrar Tiene que compartir renta amigo Tiene que compartir cuarto Tiene que compartir todo en la casa Con más personas Para que la renta sea más económica No tiene ni para los zapatos Ni para las calcetas No, demasiado extremista para ahorrar Ya escucharon Dice que demasiado extremista para ahorrar Amigos No, lo cierto es amigos Es que, miren Les voy a mostrar Pues ya al gringo Le compraron una casa Les había dicho, ¿no? Y todavía teníamos chance Pues de lavar la ropa Allá en la lavandería El pedo está Que ahora sí ya llegaron los dueños Miren Ya trajeron hasta su trailita Ahí la pusieron Y pues ya no podemos ir Para allá A lavar la ropa Ya se chingó la cosa Y no tenemos instalados Pues las lavadoras Acá en el garage amigo Lo que pasa es que La vamos a instalar El día Viernes, ¿verdad pa? Sí El día viernes Hoy es miércoles Ya tenemos ropa sucia Ahí Y yo todavía me quedan calcetas Y boxers Para el viejón yo veo Que ya no le quedan calcetas No, sí tengo Sí tiene Pero no quiere ponérsela Lo que no tengo Son boxers Ahora ando sin boxers No, no chingó ¿Cómo le da la lavadilla Al viejón amigo? La risa La risa que tiene Pero bueno Pues eso es lo que pasó amigo No tenemos la lavadora Bueno, las lavadoras Sí las tenemos Pero no están instaladas Las vamos a instalar El día viernes Vamos a ver ¿Qué anda haciendo ese viejón? Ya se paró de aquí Se fue para su cuarto A ver que lo tenemos ¿Qué onda ese viejón? Se estoy ¿Eh? Hile su cuartito del viejo ¿Eh? ¿Qué onda? Ya le hace falta la alfombra viejo Para que agarre más calorcito Este es una decoración tipo campo Tipo campo dice viejo Oiga viejo ¿Dónde tiene su dinero usted guardado? Porque ¿Saben algo amigo? Mi papá ahorita ya no está mandando su dinero Para allá Para México Ahorita estas últimas quincenas Porque los está guardando aquí Como vamos a ir de vacaciones Tiene que llevar dinero en efectivo Para gastar Exacto ¿Y cuánto creen que se van a llevar? ¿Cuánto creen? Ahí dejen en la caja de los comentarios No vamos a decir nosotros la cantidad Pero vamos a ver quién latina ¿Cuánto creen que el viejón se va a llevar Para gastar allá En Los Ángeles? Obviamente no se lo va a gastar todo Que yo sepa Pero lleva un buen dinero Vamos a ver cuánto lleva ¿Y dónde tiene su dinero ahorrado? Aquí mira Ahí está como ¿No está en la cartera nueva? A ver la cartera nueva Aquí en la cartera nueva No hay dinero Está mal Es puro papel Más que un dólar Miren Ah viejo Un dólar Ahí es el número perfecto ¿Qué huele? A ver dónde el número perfecto Ah el 7 Ahí está El número perfecto Y los que nos encontramos Ya los vendió y todo No No tengo guardado Ah bueno A ver Tiene guardado Su primer billete Su primer billete Que está ahorrando Para llevárselo Para allá Para Los Ángeles Aquí lo tiene ahorrado Miren Guardadito En un libro de construcción A la madre viejo ¿Y eso cuánto es? Y si me regala Uno No le quita nada Uno ¿Cómo la ves camarada? Tiene muchos chicles Ya me voy Yo con este No Pura gorra Dice Que tengo muchos chicles Ahorita vamos a buscar los chicles Pero miren Se ven bonitos estos billetes La neta Su madre ¿Cuánto creen que tenga el viejo aquí? Yo no sé No se lo he contado amigo Pero Todavía le va a meter Imagínense Estamos ahorita Bueno no voy a decir fecha O creo que ya la dije No sé Pero ahí dejen en la caja En los comentarios ¿Cuándo creen que se va a llevar El viejón Para Los Ángeles? Ahí está miren Yo lo tengo aquí Y mi hijo lo tiene Allá en el monte Ahorita lo voy a buscar Ahorita lo voy a sacar yo también Es un pincho hoyo Casi como de Tres pies de hondo Ya Sí Algo así Oiga Ya parece Que veo a la raza envidiosa Comentando Y diciendo De que Por ese dinero Lo están ahí Mostrando Para presumir Que no sé qué tanto Miren amigo Compréndanos Nosotros somos pobrecitos Venemos de gente pobrecita Que con Mil o dos mil dólares Puta Para nosotros Ya es un chingo Sí Por eso Compréndanos Eso sí Exactamente No pues tiene razón El viejo La neta lo que es amigo Pero sí Oiga Estaba pensando Pues dígale a Carlos A mi carnal Que hoy sí vamos a ir a La Vega Oiga carnito Si estás viendo este video A ver dígale De aquí Si estás viendo este video Yo pienso que me vas a hablar Ya prontito Prontito Porque ya debes de ir apartando El hotel Allá en el hotel Circo 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 Que es el más económico Amigo No podemos ir al César Palas Al César Palas Que así se llama Ni al Paradise Ni a nada de eso Porque pues sí es una buena feria Claro Miren Miren Les voy a decir algo camarada Come de lo que tengas Y cómprate Porque muchos dicen No Pues tú estás ahorrando Porque pues no te pagas renta No pagas luz No pagas agua No pagas carro No pagas nada de eso Ni comida Por eso puedes ahorrar Pero lo que me dijo esta persona Que él ganando 600 dólares Logra ahorrar dinero No mucho Pero logra ahorrar dinero Y vive bien Y miren amigos 600 dólares Esa persona está ganando Trabaja 5 días De lunes a viernes Y gana 120 diarios Que vienen equivaliendo A 2,400 400 pesos diarios 2,400 pesos diarios Es más El salario mínimo En todo el país De nuestro país México Exactamente Así que camarada Si la persona Que tiene buena cabeza Para ahorrar Es un suficiente dinero Para ahorrar Exacto El que no sabe ahorrar Aunque se gane 10,000 dólares No sabe Todo se lo gasta Y se lo pasa En pito y flauta Así es amigo Y pues tiene razón el viejón Ya nos vamos A Los Ángeles amigo Yo ya me quiero ir Quiero ir a Pues no a gastar mi dinero Pero si quiero ir A disfrutar un rato ¿Cuántos días te dices Que faltan? 14 14 Uy papá ¿Se va a armar la machaca o qué? Así es ¿Se va a comer los de cabeza ya? Uy sí Lo trabé Ahora sí Al miapá Señores Se va a comer la cabezona Este es tremendo Ahora que yo ya me estoy volviendo Más decente Acá para hablar Porque ya Los suscriptores de ahí Dicen Principalmente las mujeres Nos hablan grosería Pero este rando No se quiere corregir No me corrijo amigo Es que es mi forma de ser amigo Y si mi esencia se va Se apaga No pues ya me chinguea amigo Mejor soy como soy Voy a ir tratando De cambiar de a poquito Pero no creo que cambie Machín Lo que les gusta más Camarada Les envío un saludo Y un fuerte abrazo A todos los poblanos Mándenle un dulce de camote Aquí No Ese se lo dejamos A viejón Para que se siente machín ahí Bueno Voy a ir por mi billete También viejo Porque pues quiero ver Mis ahorros Es otra cosa Que les quiero decir Mi papá ya sabe Que yo veo mi dinero Amigos Para motivarme La neta Las cosas como son Amigos Yo viendo mi dinero Me motivo Porque que chingado Me voy a motivar aquí Si no veo mi dinero Miren Miren lo único que veo Yo no me motivo La neta Yo veo mi dinero Mi papá se ríe No lo vuelo Eso si No pasa con mi papá Que olía las tangas De la china Pero A ver pa Ya desmienta Si las olía Un saludo amigo Está cabrón esa onda Pues ahorita vamos A ir por ese dinerito Ahorita vengo Ahorita vengo Para enseñárselos acá ¿Saben qué es lo que huele Mi papá? Esto amigo Miren No trae zapatos Ahí anda Que para que le salgan callos Dicen Lo bueno que no le huelen Los pies a mi papá Yo caminaba de pies Ayer en mi pueblo De pies Siempre caminaba De pies Caminaba descalzo Descalzo ¿Y sabe cuál apodo? Apodo me pusieron Unos pinches carpinteros De ahí Me pusieron el apodo El águila descalzo Pero no supieron Lo que dieron Me pusieron un buen apodo Ustedes saben Lo que significa Un águila ¿Cómo sí significa? Un águila es poderosa Un águila es la que huele En altura Un águila es aquella Que ni se fija En los problemas Del que viene encima Un cuervo Se le monta al águila Y le va picando Y el águila Ni siente Va para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Hasta que pierde el oxígeno Todas esas cosas Todas esas cosas Uy ya está serenando Se va a poner mojado Otra vez Sin su madre No hay problema Pues ya acomodamos Ahí un poco Las cosas Falta quitar el sofá Barrer Y sacar otro poquito De basura Nosotros vamos a ir Por acá Al bosque A sacar los dólares A ver Ahorita está de día Pero si se mira un poco Oscuro Para allá adentro Vamos a buscarlos A ver si los encontramos Espero que estén por acá Les voy a grabar Para arriba Para que no vean El escondite secreto A ver ¿Dónde estarán? Como todo se ve igual Pero lo tengo ubicado Por unos arbolitos A ver si estás loco Random Ya hubieras mandado Tu dinero para México Allá se devalúa El dinero Camarada Es mejor en dólares También podrán decir No estás loco Ya te hubieras hecho Una cuenta de banco Sí Ya sé que ya me lo hubiera hecho Pero No tengo yo Una identificación aquí Que me avale Y pues está cabrona la cosa Miren este palito Parece como una palanca Está derechito Este mi pueblo Lo agarran en Berguiza Y se lo llevan Pero bueno Como les decía No he sacado Mis identificaciones Porque Aquí está lejos El cónsul De aquí de donde vivimos Tenemos que ir hasta Seattle Tomar el ferry Y hacer un montón de vueltas Yo creo que ya Cuando esté en Los Ángeles Ya saco todo ese desmadre Mientras Aquí voy a tener Mi dinerito A ver Vamos a sacarlo Ya llegué A la zona Tenemos que sacarlo Amigos Porque eso No se pueden quedar aquí Imagínense Que se queden Está cabrona la cosa Está loco el rando Los chingaderas Que andan haciendo Pero ni pedo Amigos Miren Vamos a llevárnoslos A ver si podemos Ya creció El ahorro El ahorro Ya creció Aquí los llevamos Llevamos todos los chicles Las pacas De billetes A esto vengo A Estados Unidos A esto vengo A sacar dinero A trabajar A motivarme Nada Y todo el dinero Se va al ahorro Pero más adelante En este video Les voy a decir Las cuentas Que me mandó Aquel compa 600 dólares Es lo que gana Y está ahorrando Amigos Está ahorrando Una feriecita Que Pues está cabrona Estarla ahorrando Allá en México Con un sueldo mínimo De 2.500 pesos O un sueldo Como la negrita Imagínense Como la negra Tomasa Un sueldo de mil pesos ¿Crees que te va a dar Para ahorrar? No hombre No te da para ahorrar Nada Qué chingón Se siente ahora Caminar de día Aquí en el bosque Lo vamos a venir A recorrer Con mi papá De día Y de noche Vamos a salir Por acá Vénganse Y vamos a llevar Este dinero Por allá Para que ustedes Watchen Qué es lo que tengo ahí Tengo un buen dinero Ahorrado amigos Vámonos para allá Para la casa Y ahí les muestro Qué rollo Esto Como se los hago Saber otra vez Y se los voy a estar Repitiendo Porque Hay muchas razas Culeras Que dicen Ay no Estás presumiendo Tu dinero Ay que esto Y que el otro O que no lo enseñes Ay no Por qué chingón No lo voy a enseñar Es mi dinero Y no lo estoy presumiendo Son los frutos De mi esfuerzo He estado aquí solo Por qué carajo No lo voy a enseñar Y así también Mucha gente Se motiva amigo Hay mucha gente Hay mucha gente que se motiva Y me lo han dicho Y me han mandado mensajes Oye gracias a ti Estoy acá en Estados Unidos Oye gracias por motivarme Y pues bueno Que de algo Que de algo les sirvan Los videos Yo encuentro motivación Como les digo Viendo esto Viéndolo Porque pues a eso Venimos Siendo sinceros Y siendo realistas ¿A qué vienes a Estados Unidos? ¿No vienes a jugar? ¿No vienes a vacacionar? ¿No vienes a echar la hueva? No, claro que no Hay que ser realistas ¿Y a qué venimos? A buscar dinero A eso es lo que venimos No, no me vengan a decir con que No, es que yo no necesito Tanto dinero No Vienes a buscar el dinero A sacarle los verdes a los gringos Voy a abrir aquí la puerta Se me cayó Se me cayó la paquita A ver Ya Es que sí Es varias pues Vamos a ver acá Donde está coña pa Mi papá Ando platicando Con su mujer Creo A ver Todo ya está Vamos a ver la reacción Del viejón Que hace ¡Ere pa! ¡Ay papá! ¿Qué vale? Ahí está Se lo voy a enfocar Con la otra cámara Para que lo vache el viejón No que no No que se lo iba a pudrir Y que no sé qué tanto Ahí está la paquita A ver ¿Qué vale? Se ven estas paquitas Hijo Le estaba diciendo A los camaradas Y a todos los que ven Este video Que hay que ser realistas ¿A qué venimos a Estados Unidos? Por eso O venimos a jugar O venimos a vacacionar Bueno el No sé cómo se llama El cucuy El no sé qué dice ¿A qué venimos a Estados Unidos? Y la raza contesta A progresar A trabajar A tener éxito Para que cuando regresemos Podamos vivir en paz Tiene razón Y pues Es lo que le digo Que venimos Por esto Mire Saque esa paquita Venimos por eso ¿Eh? ¿Qué ovole? Hasta la apreté machín Para que no la pudieran sacar No Ya estaba oxidándose No 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 Su camarada Mire Aquí tiene A ver Puros pelones Digo puros peludos Sí Muéstralo al revés Porque aquí está la cantidad Sí Ah chingue su madre Muéstralo como quiera Pa Es lo que les digo Aquí no se ve Yo no lo estoy mostrando Sí Acá aquí está escrito Creo No sé Acá Pero bueno Es lo que les digo Pa Que Venimos por esto Esta paca amigo Bueno miren Yo le digo a Rando Que se lleve Que se lleve De aquí de Estados Unidos Unas 50 o 100 pacas De estas A la madre Pues a ver si se puede Primeramente amigo Aquí No Eso no lo meta ahí Me va a costar un huevo Sacarlo Viche viejo Miren ahora Cómo lo va a sacar Pasa ¿Eh? Primero saco A ver No Ya me lo despedorró Y ahora sí Bueno Esta no me la sabía Ahora la puedo aplicar Ah Pero sí Si mete los dos Ya no 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 ya no va a salir Voy a tener que romper Mi alcancía Y cómo la vea Siendo realista Lo que les digo Venimos a vacacionar Venimos a jugar Venimos a echar la hueva Venimos a divertirnos ¿O a qué venimos? No Venimos a trabajar A progresar camarada Y miren cómo trabaja el viejo Porque Porque miren Aquí ahorita es un relax De unos 20 minutos Pero ahorita ya Vieron todo lo que metimos Por allá Y ahorita otra vez Le vamos a dar otro balón duro Y un adelanto grande Y ya al rato Le vamos en la tarde A tomar un video A todos Y se lo mandan Al patrón Y el patrón Hace ¡Wow! Para que vea el avance Para que vea Porque tenemos nosotros Que mandar pues O sea Estar con él En comunicación Y ya la dueña La dueña de aquí Lo que tiene en el libro Por todo esto Mira Voy a buscar un lugar Y ya la dueña de aquí A ver Aquí lo vamos a poner Aquí lo vamos a poner Aquí mero Aquí donde está toda esta chapa Para que se quede de fondo Que ole Miren O vámonos para acá Donde está algo clarito A ver Aquí le vamos a dar una destapada Para que ustedes vean Ok Y ya la dueña de aquí Y ya la dueña de aquí Que dice que Ese es un cerrito Que tengo ahorrado ahí Puros de a 100 En esta cajita Hay puros de a 100 Todos son de a 100 Miren Estas son una paquita de 20 Miren Esta es otra A ver Lo voy a sacar Ahí discúlpenme Los movimientos de cámara Pero Todavía no puedo Moverlo Ahí Ya salió Ya salió Ahí está Y acá tenemos Otro cerrito Miren Y por acá tenemos otro Que apenas se está llenando Este tiene Dos mil Dos mil setenta Dos mil setecientos Creo Si no mal recuerdo Dos mil setecientos No le cabe mucho Al chiquito Pero Lo que le quepa Bueno Ahí está Estos son los dólares Que yo he ahorrado En estos casi Ocho meses Amigos Casi Ocho meses Por acá tenemos Esta otra A ver Este mi apaque Me la cerro Toda Ahí está Sal Miren Esta tiene Dos mil quinientos Dólares Así la puse yo Este es mi método De ahorrar mi dinero Muchos van a decir De que no Que Que hueva O me van a dar Malos comentarios Ya los veo venir Pero como les digo Yo no vivo De eso Yo no como De ustedes De esos malos comentarios Y gracias a todos La neta Los que saben Apreciar Este esfuerzo Y que dicen Oye No pues gracias Por motivarme Oye no pues gracias Por hacer todo esto La neta Se siente chingón Se siente chingón Tener Tu dinerito Ahorrado Que sabes Que va dando fruto Todo Miren Todos esos Son puros billetes De cien Puros billetes De cien Ahí dejen En la caja De los comentarios Cuanto creen Que tengo ahorrado Pero bueno Vamos a hacer Las cuentas De Esa persona Que me mandó Miren Lo vamos a poner Acá de este lado Así Ahí que se queden Los de ciegos Yo le llamo Los ciegos Porque son de a cien Y aquí está uno Que viene saliendo Que onda Benjamín Como te quiero Te ves bien chulo Ahí en ese En esa toma Que te estoy haciendo Mira Bueno Sin más preámbulos Ok El camarada dijo Que gana 600 Semanal Lo vamos a hacer Aquí así A la brava 600 semanal Vamos a hacer rápido A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Aquí hay 600 El mes trae Cuatro semanas Así que vamos a sacar Cuatro bonches Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahí van Dos semanas Dos semanitas Vamos a sacar Otro seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tres semanas Van ahí Ahí van tres semanas De la persona Que gana 600 Y ahorita vamos a ver Cuánto le queda Para ahorrar Porque muchos se quejan De que hay Yo no ahorro nada No ahorro nada Porque estoy gastando mucho Pues sí Obviamente no vas a ahorrar nada Porque gastas mucho Quieres salir a pasear Todos los días Quieres ir al cine Todos los días Quieres ir a los restaurantes Todos los días Quieres comprarte esto Y cosas innecesarias Que todos los días Ahí está Ahí se quedan esos Y aquí tenemos Las cuatro semanas Las cuatro semanas Las tenemos Voy a poner Estos billetitos Así como en orden Ahí está Y es que están bien doblados Amigos Vamos a ponernos así Así Y así Ahí está Bueno Acá tenemos otro Otra semanita Esta persona Yo la conozco En persona también Miren Ahí están Cuatro semanas Lo de un mes Vamos a sacar Los gastos Obviamente Aquí En Estados Unidos Un latino Una persona Latinoamericana Que no está Pues legalmente Para poder ahorrar Tiene que compartir Renta amigos Tiene que compartir Cuarto Tiene que compartir Todo en la casa Con más personas Para que la renta Sea más económica Porque si tú Con un sueldo De 600 dólares Te vas a rentar A una sola casa Digamos que De un cuarto Te va a salir La casita Mínimo en 2000 dólares Mínimo amigo Mínimo Y eso lo estoy dudando Porque la renta Ya está en cara Mínimo en 2000 dólares Y se te va a ir Todo tu dinero En renta Así que Que hace un latino Cuando viene aquí Se junta Con más personas Con más personas En una casa Para cooperarse Con lo de la renta Bueno Vamos a comenzar Esta persona Paga Mínimo en 2000 dólares